¡Hola Jotimewton! ¿Listos para que estéis completamente cerebro? Hoy, amigos y amigas, es un día muy especial porque les voy a contar todo, absolutamente todo lo que sé sobre el viaje en el tiempo. Se vienen 8 formas distintas que han controlado la física para viajar en el tiempo. Prepárate, porque te va a estallar fuertemente la cabeza. You are going to feel paid, tío. Seguimos sin saber bien qué es el tiempo, pero aún así, muchos hemos avanzado desde que San Agustín dijera eso de... Si no me lo preguntan, lo sé. Y si me lo preguntan, ya no lo sé. Y es que el tiempo ha sido, desde los orígenes de la humanidad, motivo de grandes preguntas, de cuestiones, de controversias, de inquietud. Pero con la entrada de la física y de la ciencia moderna, las ideas filosóficas sobre qué es el tiempo, dieron paso a propuestas firmes, concesiones completas, basadas en la matemática sobre nuestra visión del cosmos y en particular del rol que juega el tiempo en todo ello. Así llegamos a la magna obra de Newton, en el siglo XVII, que funda la dinámica, la teoría del movimiento, y con ello da una concepción muy particular de qué es el tiempo. Para Newton, el tiempo es un elemento ajeno a nuestra existencia que marca el ritmo de cambio de forma universal. Es un tic-tac ineludible que marca la dinámica de cambio, que es común para todos los seres humanos, para todos nosotros. Pues con la teoría de Newton, al ser el tiempo algo externo, ajeno a nuestra realidad, el viaje del tiempo, de ningún tipo, es posible. No hay manera. El tiempo pasa, la teoría de Newton permea, prospera y se consolida en el marco de la física de todo el mundo. Su visión de la realidad es asimilada por todos los otros. Es entonces cuando llega la gran revolución. Es en el año 1905. Se trata de un joven alemán, Albert Einstein, cuando publica este artículo sobre la electrodinámica de los corpos en movimiento, que es el artículo fundacional de la relatividad. Einstein en este artículo presenta una nueva forma de entender el espacio y el tiempo, completamente distinto a la forma que tenía Newton de verlo. Para Einstein, ahora el tiempo no es una magnitud absoluta y rígida, es individual y maleable. Es más, se comporta como una dimensión más, que de hecho se acopla al espacio para formar nuestro mundo. Se trata del espacio-tiempo. Años más tarde, en 1915, Einstein amplía su teoría de la relatividad, con lo que llamaría la relatividad general, que añade a su descripción de la realidad el efecto de la gravedad. La novedad con esta teoría es imaginar el conjunto del espacio-tiempo como algo distorsionable por la masa. Es la famosa imagen que seguro que has visto del espacio-tiempo como una malla que se puede hundir y torsionar. En definitiva, Einstein muestra el tiempo como una dimensión y que además es dinámica e individual. El tiempo puede ralentizarse por medio del movimiento y también por medio de la gravedad, lo que da nuevas e increíbles posibilidades. Ahora sí, con el universo de Einstein, el viaje en el tiempo es posible. Y es justo lo que vamos a ver ahora. Una vez Einstein abrió las puertas al viaje en el tiempo, muchos científicos se han imaginado ese sueño de una máquina del tiempo dentro de las reglas de la relatividad. Y es lo que vamos a hacer. Siendo fieles a esta relatividad, ¿qué opciones hay del viaje en el tiempo? Pues las ideas son numerosas, muy originales e incluso esperanzadoras. Agárrate fuerte porque te presento estas ocho formas distintas de viajar en el tiempo. La primera de todas te va a sorprender y muy posiblemente te va a decepcionar. Sí, consiste en... Uno, no hacer nada. Sí, 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 literal, no hacer nada. Sentado en tu silla, en el sofá de tu casa, estás viajando en el tiempo, en concreto al futuro, y lo haces a la velocidad de la luz. Bueno, esto que parece una tontería realmente no lo es. Les voy a explicar bien. Si hemos dicho que el tiempo es una dimensión, como el espacio, lo podemos diagramar, así que así es como normalmente se hace. Entonces, yo sentado en mi silla, estoy haciendo este movimiento, me estoy moviendo en el espacio-tiempo, hacia el futuro. No estoy quieto en el espacio-tiempo. Sería equivalente a moverte por el espacio en línea recta. De hecho, físicamente se entiende así. Y que tu viaje, de alguna forma, es a la velocidad de la luz. Cuando se fusionan espacio y tiempo, surge un vector de cuatro dimensiones. Para que el tiempo esté en pie de igualdad con el espacio, se multiplica por C, la velocidad de la luz. Es así también como se entiende la dilatación del tiempo en relatividad. Al moverme por el espacio, robo velocidad a mi viaje en el tiempo. Mi reloj hace tic-tac más lento. Pues ya tenemos nuestra primera forma de viajar en el tiempo. Y yo sé que te has decepcionado. Pero tranquilo, porque estamos listos para entender la segunda y poco a poco íbamos a ir creciendo hasta las formas más locas. La segunda opción de viajar en el tiempo sería esta. Dos, viajar muy rápido en el espacio. Y es que según las ecuaciones de la relatividad, el tiempo pasa más lento para una persona en movimiento respecto a alguien que está en reposo. Lo que habrá una interesante oportunidad de viaje al futuro. Si yo tomo una nave que viaje muy rápido, me voy a otro sistema solar y vuelvo. En mi tiempo personal puede que hayan pasado solo seis años, mientras que debido a la dilatación temporal en la Tierra hayan podido pasar, no sé, 200 años. Entonces he viajado al futuro. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la película Interstellar. Y es algo demostrado científicamente. Por ejemplo, un muón en reposo vive solo 2,2 microsegundos. Pero si se mueve muy, muy, muy rápido, puede llegar a vivir minutos de nuestro tiempo. Está viajando nuestro futuro. Pero, ¿y lo que mola de verdad? ¿Viajar al pasado? ¿Algo así se puede hacer? La respuesta es sí. La primera opción con el pasado es no viajar físicamente, sino ver el pasado. Y esto se puede conseguir de dos formas. La primera sería esta, tres. Aprovechando que la luz viaja a velocidad finita. Claro, si la luz tarda un tiempo en llegar, ves el pasado de lo que envió esa luz. Ver la luna implica recibir fotones que vienen de allí. Como están a 400.000 kilómetros de distancia, y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, vemos la luna con un retraso de más o menos un segundo. El sol lo vemos con 8 minutos de retraso, y alfa centaurí, la estrella más cerca de nosotros, son cuatro años. Entonces, a priori no supone ningún conflicto con la teoría actual construir un gran espejo tal que pudiéramos vernos en el pasado. Cuanto más lejos se encuentra el espejo, más lejos en el pasado nos estamos viendo. Eso sí, no podríamos ver nada del pasado anterior al momento en que ponemos el espejo. Y obviamente con las dificultades técnicas que se pueden imaginar de este proyecto tan absurdo. La otra opción, que seguramente te parece más interesante, se basa en una hipótesis de base, que es que el universo es finito y cerrado. Es decir, no es infinito y funciona como el Pac-Man, que yendo de un lado sale después del otro. Ahora parecido a lo que pasa en la Tierra, que caminando en una misma dirección puedes acabar volviendo al punto inicial. Vale, pues si el universo es así, hay una opción para ver el pasado. La anotamos aquí, cuatro. Ver réplicas de nosotros mismos. En este tipo de universo, la luz va dando vueltas al universo continuamente, una tras otra, pasando sucesivamente por el punto de partida. Estos fotones dan lugar a una situación muy curiosa. Se van formando réplicas del universo, de forma análoga al cuadro profundidad de Escher. Estas réplicas son copias de nuestro mundo en diferentes momentos del tiempo. Por lo interesante, es que una de esas copias, si esta teoría es correcta, podría estar no muy lejos de nosotros. Se estima que a unos 5.000 millones de años luz. Si identificamos nuestra galaxia en esta copia, podríamos ver cómo era la Vía Láctea hace 5.000 millones de años, permitiendo ver directamente el pasado. Claro, pero entonces no existíamos nosotros, ni la vida y ni siquiera la Tierra. Así que solo veríamos los inicios de la Vía Láctea. Pero si esto te parece poco, yo te entiendo, no te culpo. Tú lo que quieres es viajar de verdad en el tiempo, y viajar al pasado, no verlo. Bueno, pues la relatividad también da esperanzas para este tipo de viaje. Sí, también podría ser una realidad. Y estas cuatro formas que quedan, aprovechan una circunstancia muy curiosa. Para viajar al tiempo, vale dos cosas. Viajar más rápido que la luz, o adelantar a la luz de alguna manera, por ejemplo, tomando un atajo. Esta segunda es especialmente interesante, porque nos da opciones, de conseguir viajar al pasado, sin romper las reglas de la relatividad. Así que vamos con la opción 5. Crear un agujero de gusano. Un agujero de gusano es un túnel producido conectando dos agujeros en el espacio. La idea sería la siguiente. Hago dos agujeros, y los conecto de tal manera que puedes entrar por uno y salir por el otro. Ahora uno lo metes en una nave a gran velocidad, y haces que regrese. Debido a la relatividad, ambos agujeros tendrán diferente momento temporal. Por ejemplo, uno podría estar en el año 2500, y el otro quedarse en el 2030. Así que si entras por el de 2500, estarías viajando al pasado. De nuevo, aquí aparece la misma limitación. No se puede ir a un momento anterior al momento en que creas esta maquina del tiempo. Vamos con la opción 6. Y para ello toca conocer a uno de los grandes personajes de todos los tiempos. Se trata del austriaco Kurt Gödel, que era coleguita de Einstein en Princeton. Gödel, a pesar de ser matemático, le picó la curiosidad, al conocer a Einstein, de ponerse a jugar con las ecuaciones de la relatividad, y encontró algo muy divertido. Sí, la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de la galaxia, y la galaxia alrededor del cúmulo. Todo gira. Pero entonces el universo, ¿también gira? Si la respuesta es sí, entonces ocurre algo muy interesante. Se podría viajar en el tiempo, lo que abre esta nueva vida. 6. Que el universo gire. Si el universo gira, nosotros veríamos cómo gira todo nuestro alrededor. Esto hace que la luz siga una trayectoria muy particular, una trayectoria curva, debido al giro del universo. Pero sabemos que las trayectorias rectas son más cortas que las trayectorias curvas. Así que podríamos adelantar a la luz sin ir más rápido que la luz. Aprovechando el camino más corto, el de la línea recta, podrías adelantar a la luz sin viajar más rápido que ella, con lo que se crearía una situación súper loca. Salir de viaje y volver antes de haber salido. Podríamos saludar a nuestro yo, que está a punto de salir de viaje, decirle hola y de darle buen viaje, para luego cumplir el ciclo. Súper loco. Vamos a la siguiente opción. La 6. Las cuerdas cósmicas. Las cuerdas cósmicas aparecen en teorías de unificación y no tienen nada que ver con la teoría de cuerdas. Se trata de hilos de material de alta densidad, que serían residuos del universo primitivo, según algunas teorías de unificación. Serían hilos muy largos, de millones de años luz, o incluso de longitud infinita, y que a pesar de tener el grosor menor que el núcleo atómico, tendrían masas de miles de billones de toneladas por centímetro. El tema es que estas cuerdas, si existen, estarían sometidas a una gran tensión, lo cual provocaría la deformación del espacio-tiempo a su alrededor. Esta deformación generaría tajos en el espacio-tiempo. Por ejemplo, miren esto aquí. Estamos aquí, queremos llegar aquí. La luz entonces iría por este camino, pero si hay una cuerda cósmica pasando por ese punto, surge un camino más corto. De este punto a este punto, hay un salto, por lo que este camino de aquí, sería más corto que el otro. De manera que podemos llegar a B, antes de que llegara la luz, sin adelantarla. Lo que nos permitiría hacer la locura de antes. Sair de viaje y llegar de vuelta, antes de haber salido. Lo cual es muy conveniente, si quieres seguir más tiempo de vacaciones, ¿no? Similar es lo que ocurre con la siguiente opción. La 7, el motor de curvatura al cubierre. Una idea que tuvo este científico mexicano, para viajar más rápido que la luz. La regla de que no hay nada que pueda viajar más rápido que la luz, no se cumple siempre, hay una excepción. Se trata del espacio. El espacio sí puede viajar más rápido que la velocidad de luz. Entonces podemos seguir la filosofía, que se parece mucho a esto de Mahoma y la montaña. Si Mahoma no va a la galaxia, la galaxia puede ir a Mahoma. Habría que estar recogiendo y estirando el espacio, para hacer que las cosas se acercen a nosotros. Similar, por ejemplo, a cómo podemos mover una alfombra, para conseguir traer cosas desde lejos y movernos. Es así como funcionaría el motor al cubierre, que nos permitiría viajar más rápido que la velocidad de la luz. Lo cual implica, como ya saben, un viaje en el tiempo. Y vamos a la última posibilidad, que sería la 8, un cilindro de Tipler. Según la relatividad, un cilindro infinito en rotación, donde la superficie gire cerca de la velocidad de la luz, distorsionaría el espacio de tal forma que permitiría un viaje en el tiempo. Obviamente, con la desventaja de construir un cilindro infinito, que no es de esas cosas fáciles de encontrar en Amazon. Pues, amigas y amigas, este ha sido el recorrido completo por la historia de los viajes en el tiempo. Me despido, sin más, recomendándoles mis libros, que hacen vosotros como tú, en un Big Bang como este, donde conto movidas como esta, y deseando que estudien mucho el coco, porque alguno de ustedes quizás sea el próximo Kipzorn. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Piratilla. Hasta pronto.